¿Te gustaría realizar prácticas profesionales en España como extranjero, pero no sabes cómo? Pues quédate, porque en este vídeo te enseñamos cómo hacerlo, tanto si estás ya en España como si no, veremos los principales requisitos y el proceso legal paso a paso. Hola a todos, ¿qué tal? Mi nombre es Gerard, responsable de Marketing en Valsel Group. Y en el vídeo de hoy vamos a hablar de uno de los temas que muchos de vosotros a través de YouTube nos habéis preguntado al hablar del visa de estudiante, de cómo trabajar con un visa de estudiante, que es la residencia por prácticas profesionales en España. Lo que vamos a hacer es ver un poco en qué consiste esta autorización de residencia, veremos cuáles son las dos opciones que tienes para trabajar por prácticas, cuáles son los requisitos que tanto tú como la empresa contratante vais a tener que cumplir y finalmente veremos un poco qué ventajas aporta y cómo modificar un permiso de trabajo regular después. Recuerda, si no lo estás, suscríbete ahora mismo, dale a la campanita para no perderte ninguna de las novedades, ninguno de los vídeos que van a hacer tu vida en España como extranjero, muchísimo más fácil. Así que sin más, empezamos con el vídeo. En primer lugar, ¿qué es la residencia por prácticas profesionales? Pues bien, esta residencia por prácticas profesionales es una autorización de residencia que le permiten al estudiante extranjero, que o bien ya está en España o que todavía no, realizar un convenio, trabajar a través de un convenio, un contrato de prácticas, en una empresa española o con un autónomo que les contrata, ya que también es la opción. Por lo tanto, esta residencia es la autorización que les va a permitir quedarse de manera legal en el país durante el tiempo que realicen estas prácticas y a la vez realizarlas de manera correcta. De la mano con el permiso para la búsqueda de empleo, esta residencia por prácticas es muy beneficiosa porque ambas opciones lo que permiten es acortar al máximo el tiempo necesario como estudiantes antes de conseguir el permiso de trabajo regular, como veremos después. Por lo tanto, este permiso es una alternativa, es una ventaja muy grande si eres extranjero estudiante que quiere quedarse a largo plazo en el país. Pero además, el hecho de estar bajo la ley de emprendedores también supone una serie de ventajas, una serie de beneficios extra para este extranjero estudiante que quiere conseguir esta residencia por prácticas. Como por ejemplo, tiempos de solicitud muchísimo más rápido, como también veremos después. Y por otro lado, el hecho de que puedes solicitarla esta residencia directamente desde España, aunque también puedes hacerlo desde tu país de origen. Veamos ahora quién puede exactamente solicitar esta residencia por prácticas. Pues bien, estamos hablando, y esto es muy importante, de esos alumnos, de esos estudiantes que han terminado o que todavía están cursando, estudios de nivel superior, de nivel 6 en adelante. Es decir, tienes que haber cursado o estar cursando una carrera, un grado, un máster o un posgrado para poder solicitar esta residencia por prácticas. No obstante, educación profesional superior también sería válida, educación deportiva, artística y plástica superior también entran en este grupo de estudiantes que pueden solicitar esta residencia por prácticas. Cualquier tipo de formación, cualquier tipo de nivel educativo que sea inferior a los mencionados no podrían solicitar esta autorización de residencia. Por otro lado, ten en cuenta que puedes solicitarlo tanto si sigues estudiando, estás estudiando ahora mismo en la universidad, por ejemplo, o en tu máster, como si ya has terminado los estudios. En ese caso, si vas a solicitar esta autorización, porque cuando ya has terminado los estudios, tienes que haberlos terminado durante los últimos dos años. Si los terminaste hace tres, hace cuatro, ya no sería tu caso aplicable. Y finalmente, ten en cuenta que también puedes hacerlo si estás ahora mismo estudiando desde España o si estás estudiando, por ejemplo, en tu país de origen. Ambos casos serían correctos para solicitar esta autorización de residencia. No obstante, si estás en España ahora mismo estudiando, debes ser poseedor, debes ser titular de una estancia por estudios para poder formalizar y realizar este trámite. Veamos ahora cuáles son las principales ventajas de esta autorización de residencia y por qué realmente deberías considerarlo como una opción viable. En primer lugar, como hemos dicho, al estar bajo la ley de emprendedores, esto supone distintas ventajas, como que puedes solicitarlo directamente desde España, pero también una agilidad muchísimo mayor en el trámite. ¿Por qué? Porque vas a poder presentar la solicitud, se puede hacer de manera online, por vía telemática, y esto hace que el tiempo de respuesta de la administración sea muchísimo más rápido que si comparamos con cualquier tipo de residencia que no esté bajo la ley de emprendedores. Por otro lado, las condiciones de este contrato de prácticas o el convenio de prácticas que vas a realizar son muy flexibles, son muy ágiles en ese sentido y esto sin duda beneficia tanto a la empresa contratante como a ti como estudiante en ciertos casos. ¿A qué nos referimos? Pues bueno, estos contratos, en primer lugar, no tienen por qué ser a jornada completa, esto quizá te ayuda a compaginar las distintas actividades que puedes hacer en España, también a la empresa, por si se lo quiere organizar así, y no tienen por qué ser de duración muy larga, entonces puedes encontrar un contrato, un convenio de prácticas de un mínimo de 3 a 6 meses, como poco. Entonces esto lo hace muchísimo más ágil, muchísimo más flexible, tanto para la empresa como para ti como estudiante que va a empezar a trabajar. En ese sentido, ¿cuánto tarda esta solicitud una vez que prepares toda la documentación y los requisitos que veremos después? ¿Cuánto va a tardar? Y eso está muy relacionado con el punto que hemos visto. Al estar bajo la ley de emprendedores, esta resolución, una vez hayas enviado toda la documentación, es muchísimo más rápida y la administración tiene 30 días hábiles para darte una respuesta. Lo positivo aquí es que si no recibes respuesta durante este plazo de 30 días, tu solicitud se considerará como aprobada por silencio administrativo positivo. Esto es totalmente beneficioso para ti, ya que sabes que como máximo vas a esperarte estos 30 días, un periodo de tiempo realmente reducido. Veamos ahora las dos opciones distintas que tienes para conseguir esta residencia por prácticas. Y en ese sentido, lo puedes hacer a través de o bien un contrato de prácticas o bien a través de un convenio de prácticas. Y entender la diferencia entre estas dos alternativas será crucial porque las características de tu trabajo o de tu relación con la empresa van a ser totalmente distintas, inclusive va a cambiar el tiempo que puedes estar en España. En primer lugar, encontramos el contrato de prácticas. Es decir, tú puedes realizar estas prácticas mediante un contrato. En este caso, es un contrato directamente entre tú como estudiante y la empresa a la que vas a trabajar. ¿Esto qué significa? Que esa relación directa hace que tú vayas a ser trabajador de la empresa. Vas a estar dentro de la empresa como trabajador, cotizando en la seguridad social. Y esto tiene ciertas implicaciones, como por ejemplo, que es obligatorio por ley que tengas que cobrar como mínimo el salario mínimo interprofesional, que si quedas desempleado o desempleada vas a tener derecho a una prestación por desempleo. Y por otro lado, a nivel duración, ten en cuenta que este contrato, contrato de prácticas, tiene que ser como mínimo de seis meses y como máximo de un año. No obstante, una vez termine este año, es posible renovar una vez este contrato de prácticas. Pero por otro lado, también puedes optar por hacer un convenio de prácticas, según cuál sea tu situación. En un convenio de prácticas, la diferencia es que no eres trabajador de la empresa. ¿Por qué? Porque hay una relación a tres bandas. Por un lado encontramos la empresa que te contrata, después en el otro lado estás tú, que vas a trabajar para la empresa, pero entre medio tenemos la universidad, que digamos que regula esta relación y es la encargada de regular el convenio. Como veas y como puedes comprender entonces, lo más importante, si quieres realizar un convenio de prácticas, es que todavía tienes que estar estudiando en la universidad. No es como el caso anterior del contrato, que no necesitabas, no tienes que estar estudiando porque no hace falta tener la universidad como intermediario. En este caso, si vas a hacer un convenio de prácticas, sí que es necesario que estés estudiando en la universidad, ya que es la entidad que regula, es la intermediaria entre empresa y alumno estudiante que va a trabajar en prácticas. Además, la duración es distinta, ya que como máximo, este convenio va a durar seis meses, aunque se puede prorrogar y se puede renovar también una vez. Veamos ahora cuáles son los requisitos que tanto tú como estudiante, que quiere empezar a trabajar por prácticas, como la empresa que te contrate, vais a tener que cumplir. En primer lugar, tiene que ver con el puesto en cuestión que vas a ocupar. En ese sentido, es importante que el cargo y las tareas que vas a desempeñar en la empresa sean equivalentes a tu área de estudio y al nivel de formación que has adquirido o estás cursando. Es decir, si tú has estudiado marketing, no podrías optar a un trabajo por prácticas de, por ejemplo, repartidor, por ejemplo, ¿no? Tiene que ser el mismo campo de estudio que has estudiado tiene que ser reflejado en las tareas en el cargo que vas a ocupar en la empresa. Y además, el nivel de esas tareas tiene que también estar relacionado con tu formación. Si has estudiado un estudio, un grado, una carrera, un máster, las tareas que desempeñes en la empresa deben estar ligadas y deben ser tareas propias de una persona que ha estudiado, que tiene ese nivel educativo, ese nivel de formación. Por otro lado, es importante que el estudiante cuente con un seguro médico privado en España que no puede tener ni carencias ni copagos, mismas coberturas que la sanidad pública española y este seguro médico debe ser como mínimo de un año de duración. Por otro lado, como no encontramos los medios económicos, como estudiante en práctica vas a tener que demostrar que dispones de medios económicos suficientes para mantenerte en España. Estamos hablando de un 100% del IPREM aunque si tienes un contrato de prácticas que es remunerado vas a poder usar este ingreso como vía de demostración de la posesión de medios económicos suficientes. Por otro lado, la empresa también tiene que cumplir una serie de requisitos. En este caso, es importante que para contratarte, ya que será ella la empresa quien inicie el trámite, debe estar libre de ningún tipo de deuda con la seguridad social y con la agencia tributaria en España a nivel de impuestos. No puede tener ninguna obligación pendiente en ese sentido. A nivel documentación es realmente muy simple, muy sencillo. Deberás aportar el contrato o el convenio de prácticas que debe estar firmado por todas las partes en el caso de que sea un convenio también por parte de la universidad, no únicamente por parte de la empresa y por parte de tú como estudiante. Y además, deberás rellenar y presentar el modelo de solicitud EX06 debidamente rellenado. Finalmente, como documento vamos a decir extra, también debes aportar un escrito redactado por parte de la empresa en el que se especifique un poco cuáles van a ser las condiciones y las características de esas prácticas. Es decir, qué cargo vas a ocupar, qué tareas vas a realizar, cuál va a ser la duración de esas prácticas, quién va a ser tu tutor, quién va a estar a tu cargo supervisando, un poco todos los detalles relacionados con esta relación que se va a dar con la empresa y cómo se van a desarrollar las prácticas. Hablemos ahora de la duración. ¿Cuánto dura esta autorización de residencia por prácticas? Pues bien, lo primero que tienes que tener en cuenta es que esta autorización de residencia va ligada a la empresa en la que trabajes. Es decir, muchas personas tienen la duda de, vale, he realizado este convenio, quizá ahora querría renovar, pero quizá me quiero cambiar de empresa y hacer las prácticas en otra empresa. ¿Puedo hacerlo? Pues bien, como tu autorización de residencia por prácticas te la han concedido para trabajar en una empresa específica en cuestión, que es quien ha hecho la solicitud, si ahora cambias de empresa tienes que iniciar el proceso desde cero, por lo tanto no puedes cambiar libremente. Por otro lado, va a depender muchísimo esta duración de si estamos hablando de un convenio o de un contrato de prácticas. En el caso del convenio, es decir, la universidad está como entidad reguladora en medio entre la empresa y tú como estudiante, la duración máxima es de seis meses ya que la tarjeta, es decir, la duración de tu autorización de residencia depende totalmente de lo que duren tus prácticas. En este sentido, las prácticas pueden durar como máximo seis meses, por lo tanto, seis meses es lo que puedes estar como máximo, aunque si el convenio de prácticas lo especifica, pueden ser inferiores a estos seis meses. No obstante, una vez terminados estos seis meses, es posible renovar por seis meses más, de tal manera que harías un año entero de prácticas. Una vez llegues a este final de este año, es decir, te han renovado una vez y has terminado estas segundas prácticas, vamos a decirlo así, si la empresa quiere seguir contando con tus servicios y tú seguir trabajando en la empresa, entonces ya debes modificar, como veremos después, a un permiso de trabajo por cuenta ajena y deben contratarte como trabajador en régimen general, ya no sería posible seguir con esas prácticas. Por otro lado, ¿qué pasa si haces un contrato de prácticas? En ese caso, la duración de las prácticas es de como máximo un año y como mínimo seis meses. De nuevo, una vez llegues al final de este año entero, se puede renovar, llegando por tanto a hacer un total de dos años de prácticas y cuando finalices esos dos años, si la empresa quiere seguir contando contigo, de nuevo, tiene que contratarte en régimen general, deberías modificar un permiso de trabajo regular por cuenta ajena, en este caso. Finalmente, y como te comentábamos, una de estas de las principales ventajas de esta autorización de residencia por prácticas, juntamente con la búsqueda de empleo, es que acorta muchísimo el tiempo necesario para lograr un permiso de trabajo si partes como estudiante en España. El caso general, ya lo vimos en el vídeo de cómo conseguir el permiso del visado de estudiante en España, el caso general es que tienes que estar tres años como estudiante en España y después, cuando terminen estos tres años, ya podías modificar un permiso de trabajo regular por cuenta ajena. En este caso, si tienes la residencia por prácticas, es decir, has estado estudiando, saltas a la residencia por prácticas, ya no tienes que esperarte a estos tres años. Una vez terminen estas prácticas, puedes conseguir tu permiso de trabajo por cuenta ajena y de manera muchísimo más fácil, por lo tanto, acortas este tiempo necesario y una vez, obviamente, tengas este permiso de trabajo regular, ya podrás ir renovando sucesivamente hasta conseguir la residencia de larga duración en España y quedarte en el país a largo plazo, por lo tanto, es una alternativa muy beneficiosa. Finalmente, hasta aquí todo. Recuerda que si tienes cualquier duda, si quieres saber exactamente cuáles son los documentos y los requisitos para modificar después de este permiso para prácticas a permiso de trabajo, en Valselj Group somos especialistas en este tipo de trámite. Si tienes cualquier duda del proceso de solicitud para solicitar la residencia por prácticas o quieres que directamente nuestro equipo de abogados lo gestione por ti, simplemente tienes que mandarnos un mail a info.valselsgroup.com detallando tu situación, te responderemos en menos de 24 horas y hasta aquí todo. Recuerda de nuevo, si no lo estás, suscríbete ahora mismo para no perderte nada. Nos vemos en la próxima. Un saludo enorme.